Sí, parece que lo de nuestra compañera Débora Pérez Volpi fue mala praxis, que le perforaron... No, lo que dicen ahora, ¿sabes qué? Hoy el abogado de Jerón, que es el abogado del anestesista, de apellido Puente, tiene 60 y... creo que 65 años, 63 años, la mujer, nunca ha tenido un hecho de estas características, dijo. Lo que dicen, aparentemente, es una perforación de esófago. Pero eso con el cañito. Habría que... bueno, eso es lo que van a determinar. ¿Estaba de antes la perforación? No, no puede llegar con una perforación de esófago. Eso es lo que van a tratar de determinar. Recuerden que el lunes, cuando se interna ella, Débora, estaba con muchos dolores abdominales. De hecho, se lo contó a alguno de los compañeros de Evolución, del partido, que le dijo, quédense tranquilos, que es una operación sencilla, estoy con mucho dolor abdominal. Punto. Homicidio culposo. Se cambió la carátula de muerte dudosa a homicidio culposo. Esto es una lógica dentro de la investigación por parte del juzgado criminal y correccional número 53. ¿Qué es el homicidio culposo? Bueno, que está penado con el delito, el presunto delito en este caso, con penas de uno a cinco años de prisión. Y donde se podría, hasta si se llega a reconocer algún responsable culpable de la muerte, hasta diez años de inhabilitación profesional. La autopsia de eso tiene que salir. Exactamente. Ayer se terminó la autopsia, hoy a las doce comienza el velatorio. De hecho, hace veinticinco minutos, de diez a doce va a ser para los familiares, los íntimos, a las doce, para el público hasta las veintidós. ¿Qué dijo la autopsia? Lo que dice, todavía no se sabe, porque hay secreto de sumario. Lo que pidió el juez y estuvieron presentes los peritos, tanto de la familia de Débora Pérez Volpín, como también los peritos, obviamente, oficiales de la morgue judicial y también del anestesista que puso el doctor Jerón. La verdad que los errores de los médicos se tapan con tierra. Tendría que haber, tendría que haber, yo creo que también la medicina necesita una manipulita. Creo que la medicina, creo que las obras sociales, creo que el gobierno argentino, porque yo pasaría todo a mano del Estado y pagaría, como pagás una prepaga, al Estado para que me atiendan como me atienden una prepaga. Terminaría con esta intermediación de mano negra, donde parece que te podés morir en la Argentina, pero no te podés enfermar. La vez pasada, yo estaba hablando con un dentista, decía, vos te diste cuenta que en la Argentina a la boca le importa un carajo a todo el mundo. Sí, es cierto. Y por la boca entran cantidades de enfermedades. Y le importa un carajo a otro, vas a un hospital, no hay dentista, van, no, los dientes no te las aboran, o sea, no te cubro la prótesis. Parece que la boca es suntuaria, que todo lo que está tapado por ropa se puede atender. Los que están desnudos no te lo atienden, no te atienen una unión cargada, no te atienen nada. Igual es un gran comercio, viste, el tema de la salud es un gran comercio. Lo que le pasó a lo mejor a nuestra comunidad le puede pasar a cualquiera. Perdón, el gran comercio lo tiene el Estado. Porque te cobran salud y no te la dan, te cobran seguridad y no te la dan, te cobran educación y no te la dan, te cobran higiene y no te la dan, te cobran alumbrado y no te la dan. Pero las prepagas también. No, no, pará, en las prepagas sí, pero aparece en la prepaga cuando falla el Estado, flaco. Es como las agencias de seguridad, aparece en las agencias de seguridad cuando la calle te viola en la esquina de tu casa. Entonces, hay un Estado que es ausente completamente, acá el ciudadano es un pelotudo, acá el ciudadano tiene, y llegó Willy. Acá el ciudadano es un Estado ausente, no tenés salud, no tenés seguridad. Yo veo, hay cantidad de vecinos para, ¿cómo es? Uno y dos. Lugano, sin luz, pobre gente, yo ayer los veía, sin luz, gente que está desesperada hace 10 días que está haciendo. 70.000 personas. Ahora yo digo, cuando a vos, como el cable en la televisión, cuando a vos te atrasás dos días te cortan el cable, cuando te atrasás te cortan la luz. Ahora, cuando ellos no te la dan, ¿te descuentan los 10 días de la boleta? Teóricamente te lo tienen que descontar porque vos tenés que hacer la denuncia. ¿A dónde? Después te lo prorratean, te lo licúan, te lo devuelven en galletitas, déjate joder.